Y es de mujer a mujer pues, Katy. Sí, y como tú dices, Tonka, el tema acá como municipio nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido en otras circunstancias cuando llega ropa. Lamentablemente la ropa pasa a ser un problema, porque lamentablemente hay personas que se deshacen de las cosas que ya no usan y que están en mal estado. Esta ayuda es tan concreta y es tan clasificada y es tan ordenada. Nosotros revisamos las carteras y vienen de una manera, o sea, yo estoy impresionada porque de verdad han comprado cosas nuevas. Su mejor cartera, el propósito era de entregar con cariño. Cuando uno regala algo es con cariño y que es dar lo que a ti realmente tú ocupas. Y las han entregado llenas de cosas nuevas, cepillos de dientes, pastar dental, crema de manos, de las mismas cremas que usan ellas. Por ejemplo, habían unas marcas típicas con olor a vainilla, productos muy bien, con mucho cariño. Entonces, clasificado con lo que necesitan y además con un toque de cariño. Entonces, no tenemos que clasificar nada, sino que se entrega la cartera con un gesto muy bonito de mujer a mujer, como dice Tonka. Porque las mujeres nos entendemos y en ese sentido está todo en esta cartera. Es un lenguaje súper afín. Entonces, lo que está diciendo Katy, no hace sentido a todas las que estamos acá en el panel, le hace sentido a las mujeres que están viendo el contacto esta mañana. Como dice Katy, nosotros tenemos de todo en la cartera, de todo. Y pasa a ser como, no sé, si no... Es como la casa rodante, no sé. En la casa rodante que uno anda agarrando. Y son nuestros secretos. Todo esto ayuda, es... Bueno, a saber lo que... Bueno, yo sé que los medicamentos, a veces, bueno, yo los controlé un poco porque es más delicado. Pero saben que llegaron muchas carteras con pastillas anticonceptivas. Mira. También solidarizando con el tema de mujer, de cuidado, con perfumes. Todo lo que teníamos por chiquillas, limas. Oye, Katy. Es un mensaje, es muy bonito. Tú lo imaginas, hay un montón de mujeres que están en los albergues, Katy. Y finalmente, igual uno necesita un perfumito, hacerse un poco de cariño en una situación que, imagínate, uno dice, pueden pasar semanas viviendo en un albergue. Y eso realmente es muy difícil. Y lo perdiste todo, no tienes nada. O sea, no dice, ¿qué importa una lima? Tiene que ver con el autoestima también. Eso, con los soldados. Si bien, están pasando por un momento muy difícil, pero nunca dejamos de ser mujeres. Katy, te quiero contar que la gente allá lo va a agradecer muchísimo. La gran mayoría salió con lo opuesto. O sea, sin cartera, sin bolso, sin absolutamente nada, con la pura ropa. Y que ellas ya tengan ese elemento lo van a agradecer, pero infinitamente. Pero te quiero preguntar, ¿cómo va a ser el proceso de... ¿Cómo se va a repartir esto? Van a ir a las escuelas donde está la gente, se van a juntar, por ejemplo, en la Plaza de Constitución y ahí se va a hacer la entrega. Cuéntame un poquito ese proceso. Bueno, la primera etapa vamos a mandar las carteras a, como les conté a Ignacio, allá en las distintas localidades. Nacho está viendo los albergues. Yo le pedí que él también nos mandara. Yo no voy en esta oportunidad. La próxima semana quiero ir a alguna de las localidades a entregarlas personalmente en la segunda etapa. Pero Nachito va a ser el que va a subir esos videos para que las vecinas vean sus carteras, que es algo muy simbólico también de cómo llega la ayuda y cómo se canaliza. Si bien llega mucha ayuda, a veces no clasificada, como lo decía, esta ayuda es concreta y también identifican su cartera. Entonces es algo muy bonito. Yo me he encargado de agradecer, de subir las fotos. Se ha movilizado mucho esta campaña ahí y tiene que ver con eso, con el género, con entendernos, con... Y con apatizar entre nosotras. Y es fácil para nosotras. Cati, yo no sé si tú sabes que se publicó... Si quieren ver, yo no sé si está en la... Ahí se la veo con la tarjeta. Sí, se publicó hoy. Vamos, Cati. Maravilloso. Un artículo de la BBC que destacaba el espíritu de los chilenos y de las mujeres. Que finalmente los chilenos dicen Chile azotado, pero un artículo de otro país que se asombra frente a la fortaleza de los chilenos y las mujeres. Qué maravilla. Sí, veamos la carta. Y quiero contarte, Cati, que me escribió la chica. Y veamos lo que tiene acá. Miren, primero les voy a mostrar la cartera que es linda. Oye, qué linda. Mira, muy linda. Y cada mujer sabe en qué pasa puesto su estilo, porque son estilos todos distintos las carteras. A ver, bueno. Hay unas más geónicas, hay otras más formales. Miren, tenemos pañuelos desechables. Bueno. Cepillos de dientes. Muy bien. Muy bueno. Un champú. Ah, pero eso es muy bueno. Pero eso es muy bueno, Cati. Mira, si ponen todo lo que... Mira, hay todo nuevo. Míjate, po. Mira. Excelente. Un cepillo. Nuevo también. Nuevo. Perfecto. Un talco que no está de más. Una pasta dental. Desodorante. Excelente. Toallitas. Toalla higiénica. Esta maravilla en qué momento. Creme de mano. Hoy no, así estoy increíble. Oye, a ver qué más, qué más. Escarba más, escarba más. Oye, ¿quiere abrir otra? Sí, una cosa. Te escribe Nacho Gutiérrez. Y aquí se ve lo que yo les digo a ustedes. Y me escribe Nacho y me dice, se va todo Carrizal. Ay, Nachito, sí. Y las carteras a la escuela número uno. Nacho, que me estás viendo, te lo estamos llamando por teléfono. Entonces mejor hagamos el contacto y no te leo. Para que sea más bonito. Cati, en qué momento se te ocurre, en qué momento dices, hoy podríamos hacer esto. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se gesta? La verdad, la verdad que esto andaba circulando más con una cartera. Yo compartí. Y las chiquillas me empezaron a preguntar en Instagram. Cati, pero ¿cómo yo lo puedo, a dónde la dejo? Porque decía, entrega tu cartera. Y daban un mensaje abierto y no había lugar de acopio, no había nada. Entonces nosotros teníamos un evento solidario el día domingo. Y se me ocurrió hacer un video, porque hice la primera cartera, empecé a ponerle las cosas que yo tenía y que yo sentí necesarias. Hice un llamado y a los 10 minutos fue emocionante. Empezaron a llegar al evento allá en la Plaza Mayor de Maipú. Y hoy día no ha parado, tenemos un centro de acopio en el Mola Arauco Maipú, que es el Maipú Renace, que es nuestro módulo municipal. Y bueno, ayer llegaron 240 carteras, antes de ayer igual. Y vamos a seguir hasta el domingo, porque ustedes están viendo, es una ayuda concreta, real, necesaria, con productos nuevos. Y bueno, hay gente que le pone un sello también personal, su pañuelito. Algún detalle que también es personalizado. Unas vistas, por cierto, lo bonito de las carteras. ¿Quieren abrir una chiquitita o una grande? Vamos a abrir esa. Una grande. A ver qué trae esa. ¿Qué tiene esa cartera? Y nueva la cartera. Enorme. Sí, todo impecable. A mí, a toalla. Mira. Ah, qué buena idea, Antiof. Antiof. Buena. Aquí tenemos eso en la cartera. Mira, qué buena. A ver, bueno, las toallas higiénicas se repiten. Caramelos, miren. Bien. Yo les dije que van caramelitos. Un dulcecito, sí. Papel, pasta, una toalla. Oye, Katy. Acá viene. Importante. También desodorante. Desodorante. Porque es emocionante y también liderarlo también te debe emocionar un poco porque es bonito sentir que la respuesta de las mujeres. Generalmente siempre decimos que nosotras las mujeres somos súper exigentes, somos estrictas y críticas de nosotras, del género. Pero también podemos ser tremendamente solidarias, Katy. Así es. Yo de verdad me emocionaba porque las tiquillas acá que trabajan conmigo, en el gimnasio acá, teníamos lleno de carteras y las abrimos, estuvimos toda una tarde, se reían los hombres, y se reían, pero mira que son, porque veíamos, era un mundo cada cartera. Y bueno, y vienen mensajes como este, mira. A ver, ¿qué dice? Está vestida de fortaleza y dignidad. Y se ríe sin temor futuro. Vamos que se puede. Qué lindo. Qué belleza. Esa es la energía. Qué belleza. Así es. Qué lindo. Esa es la energía. Esa es la energía y lo que nos une como género también. Y que sorprende a muchos, porque a mí también me sorprendió la rapidez con la que las mujeres acudimos en ayuda. Y con ayuda muy, muy, muy calificada. Acá tenemos otra. También viene con su toalla. Con todo. Sí. Además, yo creo que... Esta fue una de las primeras. A ver, veamosla. Veamos esa. Mira. Esa es tú, Luquiti. Esta fue una de las primeras que recibimos. Viene con un cosmetiquero. Qué bueno. Soquetes. No escucho nada yo, ah. Ya. La y Franco te ayudó ahí, pero no soquetito. Qué lindos los calcines. Mira, precioso. Soquetes. ¿Ya? Sí. Eso puede ser para una niña más joven. También las adolescentes tienen su carterita. ¿Lo escuchas, Katy, ahora? ¿Katy? Sí. Ahora sí. Ahí vamos a... Sí, ahí está. Sigue mostrándonos las carteras, Katy, porque es bien... Claro, cada cartera es un mundo. Sí, porque esa es de Hello Kitty, con soquetes. No, mira. Mira, mira, un neceser. Es una chiquilla más joven. Eso. Mira. Un lápiz. Obvio. Este no se te maquillaje, Katy. Un reloj. No, no. Se pasaron. Qué buen regalo. Qué cosa más bonita. Qué bonito. Qué lindo. Ay, me encantó esa cartera. Está buenísima. Mira qué lindo el espejo. Monse, tengo el espejo igual que lo puedo regalar. ¿Sabéis lo que me gusta, Katy? Alcohol gel. Súper importante. Katy. ¿Sí? ¿Sabéis lo que me gusta de esta campaña? Mira, esto es como... Es para un multipropósito. Tiene servicio. Ay, qué bueno. Tiene tenedor, cuchara. Ay, qué topes son. No, o sea, acá le ponen su cariño increíble. O sea, hay cosas básicas, pero también le ponen detalles muy importantes.